¿Sabías que en Street Fighter 6 Yuri, la rival de Chan Li, intenta reírse de ella imitando esta celebración clásica? Chan Li realiza esta celebración cuando hace un perfecto en Street Fighter 6 Y Yuri también cuando hace un perfecto la imita burlándose de ella Pero ojo porque no es el único personaje que hace algo así Ya que Luke también se burla de Ryu imitando su movimiento más icónico ¡Aduken! 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 ¡K.O!